Hemos pasado durante muchos años cosas muy bonitas, pero sin duda alguna también muchos problemas. Es complicado, estoy en contacto con mis papás para que me ayuden con este tema. Muchas cosas que la gente no tenía por qué enterarse, pero es mi realidad. Puedo creer que te haya puesto esto, de verdad te ofrezco una disculpa. Otro de los famosos que no deja de dar de qué hablar es el famoso actor mexicano Gabriel Soto, pues mucho se dice sobre su fallida relación con la también actriz Irina Baeva. ¿En qué cosas se fijan? No se preocupen. Cuando haya novedades se los vamos a decir. Por eso el famoso galán mexicano estuvo encargándose nuevamente de aclarar los rumores que han estado circulando recientemente sobre una supuesta ruptura de su relación amorosa. Irina ya llegan unos días, íbamos a estar juntos, yo seguiré grabando. Fue el pasado 25 de octubre donde Irina Baeva estuvo celebrando por todo lo alto su cumpleaños número 30. Pero como todos ya lo sabemos muy bien, Gabriel Soto fue el gran ausente de dicha celebración. No nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet y en Instagram. Sin embargo, lo que más estuvo llamando la atención es que pese a que ellos están separados, el artista le estuvo enviando una felicitación a quien aún según él sería su prometida. Ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas. Fue entonces en un encuentro con algunos de los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México donde el conocido protagonista de Soltero con Hijas estuvo nuevamente rompiendo el silencio. Ya veremos ahora que regrese, que podamos platicar y todo. Asimismo, el intérprete también estuvo explicando a los medios de comunicación que él e Irina Baeva prefieren no compartirlo todo a través de las redes sociales, que si bien se han mostrado distantes, es simplemente porque la actriz se encuentra viajando actualmente. Y él también se encuentra centrado en su trabajo y por ende no han coincidido. ¿Qué cosas inventan? Está todo bien, está todo perfecto. Pero hay que destacar que hasta hace muy poco tiempo la situación era completamente distinta, porque ellos también se encargaban de compartir continuamente fotografías bastante acaramelados e intercambiaban además tiernos mensajes a través de las redes sociales. Pero ahora con estas nuevas excusas, evidentemente intentan que la gente deje de sospechar de este rotundo cambio que se dio en su relación. Pero no conformes con las respuestas de Gabriel Soto, la prensa mexicana entonces también estuvo sugiriendo que habrían mantenido oculto el presunto rompimiento debido a que ellos poseen campañas de trabajo en común y ya las tendrían pactadas. Lo cierto del caso es que si entonces ellos sí siguen juntos, la gran pregunta de todas es ¿cuándo es la boda? Pero Soto realmente estuvo compartiendo que todavía no tienen fecha exacta para esta supuesta unión. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.